Hoy vamos a utilizar fresas para hacer rosas. Es una idea buenísima para poner en nuestros postres. Es un vídeo que se lo dedico a Conchi Torres porque cada mañana cuelga en Face unas fotos de fruta que me hacen la boca agua. Bueno, pues cogemos una fresa que esté bien, que no esté muy madura, porque si está madura está por dentro como puré, pues no nos va a valer. Entonces, lo que hacemos es, veis, con el cuchillo muy afilado vamos cortando trocitos en la parte de abajo y doblamos un poco hacia nosotros. Pero no mucho porque se podría desprender, ¿eh? Bien, ya hemos hecho la primera vuelta. En la segunda vuelta lo hacemos igual, pero los trocitos que cortamos los cortamos intercalados con los primeros, ¿veis? Que no sean paralelos y hacemos lo mismo. Y así vamos haciendo toda la fresa. No tiene más truco. El truco es que no cortéis mucho hasta abajo porque si cortáis hasta abajo se va a desprender. Tenéis que más o menos ver cuál es el punto. Es decir, que hasta que se aprende un poco, pues hombre, se puede hacer también una hermelada de fresa con lo que queda. Bueno, pues vamos a hacer otra para que lo veáis. Yo dejo siempre las hojas de abajo porque así queda más mono de decoración. Primero hay que lavarla bien, ¿eh? Ojo que no lo he dicho. Y también las hojas me van a ayudar a coger bien la fresa. Insisto, lavarla antes de hacerlo, ¿eh? Y otra cosa que es importante es saber que no aguantan mucho. Es decir, hacerlas en el último momento y una vez hechas mantenerlas en el frigorífico. Bueno, pues os dejo viendo cómo la remato. También es importante decir que una vez que acabamos se abrió un poco, ¿veis? Con la mano le abrimos un poco los pétalos, con cuidado. Bueno, pues ya están. Fijaros, quedan súper chulas. Las usaremos en algún postre para decorarlo. Pues si os ha gustado, no os olvidéis darle a me gusta. Y si todavía no estáis suscritos a nuestro canal, suscribiros, que vais a aprender muchísimas cosas.